Voy a hablar con la doctora. Me dicen que mi papá había entrado con un dolor en el pecho y que había fallecido. Y que ellas estuvieron tratando de reanimarlo, como 40 minutos, que bueno, que ya estaba, ¿no? Que bueno, que yo en ese momento cuando ella me dijo era algo normal. Y me dice también que había un chispazo y que se le había quemado un poquito, que estaba un poquito quemado. Me dan el acta de defunción. Me dicen que le había hecho el test de COVID, que era negativo. Y me voy para... me llevan a una sala y me dicen, bueno, acá está. Bueno, voy y lo destapo. Cuando lo destapo, no... Miren, no era el robo. Era pelado. Estaba todo quemado. Pero todo muy quemado. Le faltaban las pestañas, le faltaba una ceja. Estaba todo pelado y todo quemado, todo lastimado, así. Tenía unas manchas. O sea, le faltaban pedazos de piel, así, digamos, del ancho de mi dedo a Meñique. Así, por toda la cara. Era mucho. Y me dice, bueno, ¿qué vas a hacer? Yo le digo, no sé qué voy a hacer, no... ¿Qué tengo que hacer? Afortunadamente, estaba conmigo mi prima, que ya es de ahí, de Camarones. Y llamó al muchacho, vio que en Camarones es un pueblo chico, se conocen todos. Llamó al otro muchacho de la cooperativa. El muchacho de la cooperativa vino, apareció. Tú, toma el cajón. Nos vemos. Yo quedé ahí. Lo hice traer a mi papá para acá, para Atreleu. Yo calculo que en estos momentos, un rato más tarde, le irán a hacer la autopsia. Y, bueno, y ahí me dirán, ¿por qué murió? ¿En qué momento? ¿Si los médicos optaron bien? ¿O si no? Esa es mi duda. Porque yo ya no sé si mi papá murió electrocutado. No sé si mi papá murió... Estaba vivo y murió quemado y sufrió un montón. O, bueno, o murió porque ya está, por su edad. ¿Te sentiste absolutamente desamparado por el personal de salud ahí del hospital? Por lo que estás narrando, no sé. No sé cómo serán las cosas, pero eso no puede estar bien. Porque yo no pude ni llorar a mi papá porque lo tenía que estar preocupado por cargarlo, por subirlo. Yo me sentí muy humillado. Sentí que lo de mi papá fue una humillación tremenda. Porque vos imaginate hablar con tu papá y que esté todo bien y reírnos un montón. Y de llegar al otro día y que esté todo quemado en una camilla y que te digan, bueno, tomá, te lo tenés que llevar. Yo lo que quiero también es que esto no vuelva a ocurrir porque es lo peor que me ha pasado en mi vida. Y me llevo una imagen de mi papá en la cabeza que, la verdad, que me va a perseguir por el resto de mi vida. Y me llevo una imagen de mi papá en la cabeza que, la verdad, que me va a perseguir por el resto de mi vida.